Hola, estamos en la semana número 1 de 4 semanas del día viernes de nuestro estudio Pacto Eterno. El tema del día de hoy será la bendición de Cristo. Recordemos que el tema de esta semana son pactos de bendición. Nuestra lectura estará en el libro de Génesis capítulo 22, los versos del 15 al 18. Y en el libro de Efesios capítulo 1, los versos del 13 al 14. Nuestro devocional estará en el libro de Efesios capítulo 1, los versos del 11 al 12. Y dice así. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo. Por mí mismo he jurado, declara el Señor que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo. Y como la arena en la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Amén. Qué maravillosos estos versos, porque retomemos los primeros versos de este capítulo. Donde Dios le habla a Abraham y le pide que lleve a su hijo y que lo ofrezca en holocausto. Y bueno, recordemos que holocausto era tomar la vida de la ofrenda y después de tomar la vida, quemar la ofrenda. Esto era lo que tenía que hacer Abraham y llevarlo al monte Moriath para que pudiera hacer lo que Dios le había llamado que hiciera. Y observamos aquí que el ángel de Jehová le habló por segunda vez. Y podemos recordar en los estudios anteriores, donde Dios le había hablado y le había dicho, le había hecho una promesa. Y todavía no nacía Isaac, pero le había prometido que su descendencia sería como las estrellas, las estrellas del cielo, incontables. Eso le había prometido. Y durante todos estos años, Abraham caminó en el Señor y conoció de él, porque en el momento que le piden que lleve a su hijo, él conocía más de él, su conocimiento de Dios había crecido. Él toma a su hijo, toma lo que necesitaba y va a donde Dios le pide, a ofrecerlo ahí en holocausto. Y esto es importante, porque su reacción fue, bueno, Dios me dio a este hijo. Fue una promesa que él me dio, me dio a este hijo y me dijo que este hijo tendría, a partir de este hijo vendría una descendencia como las estrellas que había en el cielo. Y bueno, él proveerá, no sé cómo ni cómo lo hará, pero él proveerá. Así lo hizo. Y recordemos que Sara ya estaba de edad avanzada, al igual que Abraham. Sara no había podido tener hijos durante su juventud. Y bueno, ya ella ya era de edad avanzada, así que quería decir que ya no estaba en condición de poder tener hijos. Ya su, 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 de alguna forma ya su fertilidad había acabado. Y bueno, o sea, pensando en todo lo que pudo haber pensado Abraham, pues dijo, bueno, he visto maravillas a través de Dios durante este tiempo y, y bueno, él sabrá cómo hacerlo. Y fue eso lo que Dios le pidió. Pero a través de este acto, Dios, Dios nos muestra a nosotros, porque eso es lo que Dios nos está mostrando, nos deja ver la fe que tiene Abraham. Y de este acto, nosotros podemos ver que necesitamos crecer así como él creció en esta fe. Y podemos ver esta fe que él tiene, de que creyó en Dios y dijo, bueno, él sabrá cómo hacerle. Proveyó antes, proveerá ahora. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 1, los versos del 13 al 14. Y dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos, para así, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Que nos es dada como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para la alabanza de su gloria. ¡Amén! ¡Qué maravillosos son estos versos que acabamos de leer! Y podemos observar que tuvimos, en pasado, herencia, que somos herencia, somos su herencia. Fue su voluntad y para gloria de Él. Esperamos, fuimos predestinados. Somos para su alabanza. Y fue primeramente, fuimos los primeros en esperar en Cristo. Y todo esto nos habla de todo un maravilloso plan que tuvo Dios desde antes de la fundación del mundo. Y nos habla como nuestros caminos fueron escritos desde el principio. Y la palabra nos dice que, que estaba con Él, y que por Él fueron todas las cosas hechas, por Él y para Él. Y es increíble cuando tú ves todo este rompecabezas, y cómo se van uniendo las piezas, que nosotros fuimos predestinados por Él, y cada vez se van colocando una pieza tras otra. Y podemos ver este maravilloso plan de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y que fuimos tomados desde el principio, y que cuando Él vino a este mundo, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Desde antes Él ya lo había provisto. Y eso es, fue el proveedor. Fue el proveedor de esta gracia. Fue el proveedor de este sacrificio. Fue el proveedor de esta redención. Y al igual que vemos con Abraham, que Dios fue el proveedor. Aquí vemos a un Jesucristo proveyendo para todos nosotros, gracia para nuestros pecados, y su vida para nuestra salvación. Para que nosotros podamos ser redimidos, y podamos sentarnos en esos lugares celestiales. Y podemos observar, al igual que Abraham, tenemos la oportunidad de hacer crecer, crecer nuestro conocimiento en la palabra. De hacer crecer nuestra fe. De ir más allá. De ir más allá. Ya que nosotros hemos sido predestinados. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nos habla de que Dios había provisto todo esto. Todas nuestras necesidades ya están ahí. Desde antes de que nosotros fuéramos concebidos, o nuestros padres, o nuestros abuelos. Ahí ya están en el mundo. Ya están escritas. Y la palabra nos habla de que su palabra tiene poder. Él ya las puso. Con el poder de su palabra, Él ya las puso ahí. Y proveyó esta bendición para nosotros, desde el principio de la fundación. Recordémoslo, recordémoslo, y también recordemos que somos predestinados. Somos herencia para celebrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ahora, vayamos al devocional de ADG. La Biblia nos revela a un Dios que obra de maneras sorprendentes. Vemos esto desde el principio de la historia de Abraham. Siendo escogido y sacado de una tierra insignificante, con una esposa estéril, y le hace promesas asombrosas. Sin duda, Abraham no llegó a comprender todo. Pero obedeció. Estas promesas que bendicen a todas las familias de la tierra, no se cumplieron plenamente, sino a la llegada del Mesías. Como afirma el apóstol Pablo en este primer capítulo, en el verso número 3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, al profundizar en el verso número 11, tenemos una hermosa verdad. Él nos da una herencia, es decir, somos recompensadas por algo que no hemos hecho. Es el plan y el propósito de Dios, que tú y que yo tengamos una parte en la herencia de Cristo. En la epístola de los romanos capítulo 8, el verso número 17, Pablo declara, Estas son verdades tremendas por parte de Dios. Estas son verdades tremendas por parte de Dios.